MESA DE TRABAJO CON EL ALCALDE Este informe se convierte en la línea de base de la evaluación que realizará el programa bajo el nuevo gobierno del alcalde Federico Gutiérrez Zuluaga. Por eso en este espacio también se propiciará un diálogo entre la nueva administración y el programa Medellín Como Vamos en torno a los principales desafíos identificados y las principales apuestas del nuevo plan de desarrollo. Agradecemos a las entidades socias del programa ProAntioquia, Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, Universidad de AFIT, Fundación Corona, Confama, Confenalco, El Colombiano, Cámara de Comercio de Bogotá y la Casa Editorial El Tiempo. Saludamos de una manera muy especial al señor alcalde de Medellín, doctor Federico Gutiérrez Zuluaga, al doctor Gabriel Harry Inestrosa, presidente de la Junta Directiva de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, a la doctora Marta Ortiz, directora del periódico El Colombiano, al doctor Rafael Aubad, presidente ejecutivo de ProAntioquia, al doctor Juan Luis Mejía, rector de la Universidad de AFIT, al doctor David Escobar, director de Confama, al doctor Carlos Mario Estrada, director de Confenalco, a los miembros de las juntas directivas de las entidades socias del programa Medellín Como Vamos, a los integrantes de la administración municipal y departamental, a los señores diputados y concejales que nos acompañen, a los señores miembros del comité técnico del programa Medellín Como Vamos, a los empresarios y demás miembros de la comunidad y a los periodistas presentes. Señoras y señores, sean todos bienvenidos. A continuación explicaremos la metodología que tendrá esta mesa de trabajo. En primer lugar, conoceremos el informe de calidad de vida de Medellín 2012-2015, a cargo de la doctora Piedad Patricia Restrepo, coordinadora del programa Medellín Como Vamos. Posteriormente, el señor alcalde de Medellín, doctor Federico Gutiérrez Zuluaga, hará una breve exposición sobre sus reflexiones en torno al informe del programa, de cara a su periodo de gobierno. Finalizada su exposición, se realizará un conversatorio sobre la calidad de vida en la ciudad, en el que participarán el señor alcalde, doctor Federico Gutiérrez y la doctora Piedad Patricia Restrepo. Durante el mismo, se abrirá el espacio para las preguntas formuladas por ustedes, a través de los formatos que han sido entregados en la mesa de registro. En redes sociales, los invitamos a compartir todos estos contenidos con la etiqueta numeral Como Vamos. Invitamos entonces a la doctora Piedad Patricia Restrepo, economista y magíster en políticas públicas, quien realizará la presentación del informe de calidad de vida de Medellín 2012-2015. Arrancamos entonces con la presentación de este informe de calidad de vida. Lo primero para contarles es que al final del evento van a poder tener el informe impreso. Es un informe mucho más completo de lo que presentamos aquí, por obvias razones y por tiempo tenemos que resumir y tratar de mostrar los principales hallazgos de este informe de calidad de vida para el cuatrienio. Cada cuatro años, al empezar un nuevo gobierno, nuestro informe retoma los cuatro años anteriores y por eso este informe es para el periodo 2012-2015. Recordemos que el principal objetivo del programa Medellín Como Vamos es hacer análisis a la calidad de vida en la ciudad de Medellín y para ello entendemos la calidad de vida como un sinónimo de bienestar integral, donde tenemos bienestar de carácter objetivo y bienestar de carácter subjetivo. ¿Eso qué significa? Que el abordaje de la calidad de vida lo hacemos a través de indicadores objetivos y a través de indicadores subjetivos. El año pasado presentamos la décima encuesta de percepción ciudadana, donde tenemos de alguna manera el resumen de indicadores subjetivos. En esta ocasión, la mayoría de los indicadores que vamos a presentar son indicadores objetivos de calidad de vida, las fuentes de esta información son oficiales, en un 90% es información que la propia Alcaldía de Medellín nos suministra a través de la subdirección de información. Ustedes van a encontrar en la mayoría de indicadores corte a 31 de diciembre de 2015, en algunos casos se hará explícito, no tenemos información sino a 2014, precisamente porque hay alguna información que requiere un tiempo adicional y a mayo, que fue cuando terminamos este informe de escribirlo, todavía no habíamos recibido información a 2015. Incluimos conclusiones y recomendaciones en este informe de las 20 mesas de trabajo que realizamos durante el cuatrienio. Esto hace parte de la metodología de Medellín, cómo vamos, la profundización de los sectores a los cuales le hacemos seguimiento, le hacemos a través de mesas de trabajo con expertos, donde asisten diversos grupos de interés, siempre está la administración suministrando la información y analizándola, expertos de la academia, organizaciones, sector privado, ciudadanía, etc. En total asistieron 1.471 personas y más de 70 instituciones participaron con su conocimiento y su experiencia sobre temas diversos que ya veremos aquí. Lo que ustedes encuentran aquí es, en cada uno de los principales hallazgos vamos a tener estos símbolos que nos van a decir si hubo un avance en el cuatrienio entre 2012 y 2015, si no hubo cambios significativos o si por el contrario hubo retroceso. Esto no es sinónimo de que solamente haya, por ejemplo, retos aquí en los retrocesos. En muchos casos los avances son tan pequeños y frente a los desafíos que enfrenta la ciudad que incluso en avances podemos tener retos importantes para la ciudad. Esto es importante entonces anotarlo. Bien, y recordemos un poco cuáles son esos sectores que nosotros analizamos para entender la calidad de vida de los habitantes de la ciudad. Nosotros tenemos unos ejes transversales que son con los que iniciamos el análisis siempre de calidad de vida, pobreza y equidad y hemografía que está influenciando la mayoría de indicadores socioeconómicos a los cuales le hacemos seguimiento. Y aquí tenemos unos anillos en el centro los que más impactan la calidad de vida, no sólo de acuerdo a lo que dicen múltiples estudios internacionales al respecto, sino también nuestra propia encuesta de percepción ciudadana, cuando indagamos a los ciudadanos cuáles son los aspectos más importantes para su calidad de vida individual, y adicionalmente cuáles son los aspectos en los que la administración municipal debería dedicar más recursos. Aquí tenemos los activos de las personas y la capacidad de consumo, donde está educación, salud, empleo, seguridad ciudadana. Luego tenemos este anillo que es el de hábitat urbano, ahí incluimos vivienda, que es el aspecto más importante para los ciudadanos dentro del hábitat urbano, servicios públicos, espacio público, movilidad vial y medio ambiente. En ciudadanía y gobierno nos centramos en finanzas públicas y la gestión pública, y por último está este anillo que es el desarrollo económico y competitividad, que resume también un poco todos estos anillos que vemos acá al inicio, y ahí tenemos el crecimiento de la producción, inversión y dinámica empresarial. Aquí tenemos el contenido entonces de la presentación, no quiero adentrarme ahí, ya lo iremos viendo poco a poco. Y arrancamos con el contexto, siempre nos interesa mirar qué está pasando con la inversión pública municipal, así que hicimos un análisis para los cuatro años y lo comparamos con otras ciudades de Colombia, y vemos entonces en todo el periodo, ustedes pueden ver aquí a Medellín al inicio, en azul, y luego a Medellín hicimos esta diferencia, en especial para 2014, que fue cuando entraron los recursos extraordinarios de UNEMILICOM, queríamos ver qué pasaba con y sin esos recursos. Pues en el periodo de 2012 hasta 2014, Medellín fue la ciudad de mayor inversión per cápita en Colombia, con y sin recursos de UNEMILICOM, en 2015 nos superó por poco en la ciudad de Ucaramanga, pero en todo el promedio de este periodo, encontramos que Medellín fue la ciudad de mayor inversión pública por habitante. Ahora bien, ¿qué encontramos? Quisimos observar cuál había sido la dinámica en relación con el periodo inmediatamente anterior, 2008-2011. Aquí ustedes en verde encuentran la diferencia en inversión por habitante entre ambos periodos, con recursos de UNEMILICOM, Medellín tuvo un aumento de la inversión per cápita por habitante de 214 mil pesos anuales, promedio anual, y sin los recursos del fondo de 71 mil pesos. Si lo comparamos con las otras ciudades que observamos, con los recursos extraordinarios, Medellín está por debajo en crecimiento de esa inversión pública per cápita, frente a Bogotá, miren, 388 mil, frente a Barranquilla, 315 mil, y frente a Ucaramanga, 233 mil. Ahora bien, si no hubiésemos tenido los recursos extraordinarios de UNEMILICOM, miren aquí, hubiésemos crecido solo en 71 mil 574 en inversión per cápita, y seríamos la sexta ciudad en crecimiento de esa inversión. En otros términos, estamos acortando la distancia cada vez más en inversión pública frente a otras ciudades del país, especialmente frente a Bogotá, Barranquilla y Ucaramanga. Ahora bien, ¿a qué dedicamos esos recursos? Y lo quisimos comparar con el promedio del periodo inmediatamente anterior, 2008-2011, vemos que los tres primeros lugares permanecieron, aunque cambió el segundo frente al tercero. Aquí tenemos en primer lugar, los cinco primeros rubros a los cuales dedicamos la inversión. Educación, salud, transporte, atención a grupos vulnerables y equipamiento. Esos fueron los cinco primeros rubros. Educación en primer lugar, sigue siendo el sector al cual más dedicamos recursos, 27%, es decir, de cada 100 pesos, 27 fueron dedicados a educación. Salud en el segundo lugar, tuvo un incremento leve, pero importante en el periodo. Transporte bajó frente al periodo inmediatamente anterior y se ubicó en el tercer lugar. ¿Qué observamos de diferencias más evidentes frente a los dos periodos? Fíjense ustedes que ambiente disminuyó mucho la participación, pasó de 2.5 a 1.4 entre ambos periodos, cultura también bajó, aunque menos que ambiente, deporte y recreación también disminuyó. Esos dirían, digamos que son los principales hallazgos de hacia dónde se dirigió la inversión en el pasado cuatrienio, en relación con el inmediatamente anterior. Ejes transversales, pobreza, equidad y demografía, estos son los principales hechos, los principales hallazgos. Lo primero es que los objetivos superiores de la política pública son tener menores niveles de pobreza y mayor equidad. Y en ese sentido se lograron ambos objetivos en el periodo anterior. Redujo la desigualdad Medellín, medida por ingresos, también redujo las brechas territoriales socioeconómicas, tanto entre el urbano y lo rural como entre las comunas, también, y ahí es importante, esto lo medimos a través del índice multidimensional de condiciones de vida que construye planeación, esa información la tenemos solo hasta el año 2014 y lo que encontramos es que la reducción de las brechas estuvo jalonada por la dimensión de ingresos, muy asociada a una dinámica laboral muy favorable y adicionalmente por la escolaridad de los jefes de hogar, que creció y disminuyó en brechas entre territorios. Donde menos avanzamos es en vulnerabilidad, o sea, condiciones de los hogares como alimentación, hacinamiento y las condiciones físicas de la vivienda, que en otros términos están aludiendo al déficit cualitativo, ya veremos más adelante qué ha pasado ahí. Redujimos pobreza y pobreza extrema, aunque también hay que decirlo, en pobreza extrema la reducción fue realmente mínima en el periodo. Hubo también una reducción apreciable en el desplazamiento neto reportado por violencia, esa es una buena noticia, en la medida que hemos dicho en informes anteriores que la ciudad de Medellín ha soportado una fuerte presión vía migración por violencia, en el periodo observamos que hay una reducción en esa migración. Y por último, de forma negativa, nuestra población sigue envejeciendo, generando una mayor presión sobre la vulnerabilidad de los hogares y el sistema de seguridad social en nuestra ciudad. Aquí tenemos algunas gráficas que nos ayudan a identificar estos hallazgos, esta en naranja es Medellín, aquí observamos entonces la caída en el porcentaje de pobres, pasamos de 17.7 a 14.3, entendiendo acá que es Medellín y la región metropolitana, no tenemos información exclusiva para Medellín. En el caso de la pobreza extrema, lo que les decía, la reducción fue mucho menor, pasamos de 3.5 a 3.3, pero si se fijan, en este último periodo, para este último año, entre 2014 y 2015, tuvimos un retroceso importante, también vamos a ver que está muy ligado a lo que ocurrió con el mercado laboral. Y aquí tenemos el índice de Gini, que mide la desigualdad de los ingresos, entre más alto es mayor desigualdad, y aquí tenemos que en el periodo no se observa una tendencia clara, evidenciamos entre 2012 y 2014 un aumento importante de la desigualdad y aquí en 2015, en el último año, se reduce bastante la desigualdad. Vamos a tratar de explicar brevemente qué pudo haber pasado, porque en este periodo tenemos la mayor desigualdad, 2014, y a su vez la menor en el 2015. También hay que precisar que esta reducción de la desigualdad se dio en las principales ciudades del país y que comparadas con otras ciudades seguimos siendo muy desiguales. Hay menor desigualdad en Bogotá, hay menor desigualdad en Bucaramanga, eso es importante anotarlo. Hemos evidenciado lo que ha pasado en el mercado laboral, que está muy relacionado con esta medición de la desigualdad por ingresos, que hay un sesgo por el empleo moderno. ¿Qué significa eso? Que las personas que están siendo más enganchadas en el mercado laboral son aquellas con mayor nivel de capital humano. Nosotros lo podemos observar aquí, aquí está la participación de los ocupados por nivel educativo, y evidenciamos en el periodo un aumento muy importante para los niveles educativos más altos. Superior incompleta aumentó, y además superior completa aumentó, es decir, hay más participación de los ocupados con mayor nivel de capital humano. ¿Y eso qué tiene que ver entonces con lo ocurrido entre 2014 y 2015? Aquí observamos los niveles salariales de los ocupados, si ustedes se fijan, vamos a mirar aquí, aquí es quienes no reportan, en los extremos bajó la participación, es decir, los que menos reciben el menor salario, bajó su participación, y aumentó, perdón, y también disminuyó la participación de aquellos que ganan más, más de cuatro salarios mínimos. Es decir, en los extremos tuvimos una reducción, mientras que en el centro de la distribución del salario aumentó. Esto, de alguna manera, estaría explicando esa disminución en la desigualdad de los ingresos. Bien, y aquí tenemos otra forma de medir desigualdades territoriales, este es el índice multidimensional de condiciones de vida, específicamente este indicador nos está midiendo las diferencias entre las seis comunas con menor nivel de calidad de vida, y las tres que históricamente han tenido mayor nivel de calidad de vida, y aquí lo que evidenciamos son las diferencias entre esas comunas sobre el nivel medio de calidad de vida en la ciudad de Medellín. Si ustedes se fijan, venía disminuyendo, tenemos información solo hasta 2014, aunque se frenó esa reducción entre 2013 y 2014. En el periodo entonces observamos una disminución en esas diferencias territoriales. Ahora bien, en demografía, como les decía anteriormente, fíjense que aquí tenemos la declaración de desplazamiento por cuestiones de violencia, aquí tenemos la llegada hacia la ciudad de Medellín, y aquí la expulsión, gente también sale de Medellín por cuestiones de violencia, y evidenciamos la tendencia en el caso de ambas series, una tendencia decreciente en el periodo. Podríamos hablar de que aproximadamente un promedio anual, menos de 3.500 personas, frente a un periodo de 10 años atrás. Ahora arrancamos con el eje, o la dimensión más importante para la calidad de vida, que es los activos de las personas. Tenemos en principio educación, y estos son los resultados que tenemos. En esta dimensión podemos decir que educación fue la que menos avanzó en el periodo, es un asunto preocupante, que muy seguramente estaremos más adelante conversando con el alcalde. En el periodo no logramos avanzar en las coberturas, ni netas ni brutas, en ningún nivel educativo desde la educación inicial hasta la media, es decir, de los niños de los 3 años a los 16. Solamente aumentamos, y no lo hicimos de manera, digamos, importante la asistencia a educación superior en la región metropolitana. El aumento fue solo de 3.8%, pasamos de 33% a 35.4% en el periodo. ¿Qué fue lo positivo en educación? Mejoramos la eficiencia interna, es decir, disminuimos las tasas de repitencia, disminuimos las tasas de deserción, y en general uno hubo una disminución de las tasas de extraedad, excepto, y ahí también hay que poner el foco, es un reto para la ciudad en secundaria, que es el nivel donde presentamos los mayores niveles de, digamos, de repitencia, de deserción, y también de extraedad. En el periodo, en vez de disminuir, aumentó la extraedad en secundaria. No avanzamos en logro escolar, es decir, ¿qué están aprendiendo nuestros niños en las instituciones educativas en Medellín? No avanzamos en ninguna de las pruebas de competencias básicas, ni en noveno, ni en quinto grado, para matemáticas y para lenguaje. Y adicionalmente, persisten las diferencias, incluso en el periodo, llegaron a aumentar a favor de las instituciones educativas privadas. Bueno, acá observamos entonces las tasas de cobertura bruta, que significa, los niños que están matriculados en ese nivel escolar, sin importar su edad. Y fíjense que tenemos aquí cosas positivas, mayores al 100% por los fenómenos de conurbación, pero aquí es donde tenemos uno de los mayores retos, en la media. Miren que disminuimos en el periodo, llegamos a 75.4% y la meta de objetivo de desarrollo del milenio para Colombia está ubicada en el 93% a 2015. Es decir, estamos muy por debajo de esa meta y no avanzamos y por el contrario, retrocedimos en el periodo. También para llamar la atención, en la cobertura bruta en educación inicial, bajamos, al igual que en transición. Otro reto importante entonces, acá en términos de acceso. En cuanto a la extradad, se los dije, en parasecundaria, es donde tenemos el mayor reto, pasamos de 9.3% en extradad, a 9.8%. Esto significa que son chicos y chicas que están estudiando con tres años o más de lo que dice el Ministerio de Educación, deben estar estudiando, de acuerdo a la edad. En el conjunto del sistema, sí mejoramos, pasamos de 5.9% a 5.6%, pero de nuevo, este es muy importante porque tiene efectos directos sobre la tasa de cobertura en media. Ahora bien, acá resumimos los resultados en pruebas de logro de aprendizaje de competencias básicas. Según el ICFES, los niveles en los que deberían estar todos o la mayoría de estudiantes son en el satisfactorio y o avanzado, que es este azul un poquito más clarito. Nivel insuficiente y mínimo significa que los estudiantes no están logrando el aprendizaje mínimo que deberían para el nivel que están cursando. Lo que encontramos aquí entre 2012 y 2015 es un aumento de las categorías peores, o sea, nivel insuficiente y mínimo, del 55 al 60, del 46 al 51 y el peor resultado es para matemáticas en noveno grado, donde pasamos del 71 al 75%. Es decir, 3 de cada 4 niños que están en noveno grado no están obteniendo los resultados en aprendizaje en la prueba de matemáticas. Solamente en matemáticas para el quinto grado vemos que no pasó nada, es decir, ni retrocedimos ni avanzamos, nos quedamos en el 68%. Lo veremos también muy seguramente en el conversatorio con el alcalde, las diferencias entre instituciones oficiales y privadas se puede ver acá. Miren que este es un promedio para la ciudad de Medellín, para las instituciones oficiales esto está por encima del 80% y cuando observamos qué pasa en las privadas está aproximadamente en un 50%. ¿Cuáles son las recomendaciones muy generales que creemos importantes en educación? Lo primero relacionado completamente con pobreza, con equidad es que debemos reforzar la inversión en capital humano. Ya veremos si eso requiere más recursos o reasignar recursos de como lo estamos haciendo actualmente como una estrategia estructural de largo plazo de combate a la pobreza y la pobreza extrema además de la promoción de una mayor equidad. Es especialmente relevante la asignación de recursos para la primera infancia y la niñez bajo un enfoque que pase de la vulnerabilidad sino más bien a la potenciación de capacidades en los primeros años de la infancia. Está demostrado que la inversión que genera mayores réditos es la inversión que se hace en los niños más pequeños. Así que es un desafío y la recomendación es que intentemos universalizar la atención a la primera infancia más que focalizar. Diseñar políticas y programas también que permitan atraer y retener a los jóvenes de 15 y 16 años. Hicimos más o menos una aproximación a cuántos podrían estar por fuera y estamos hablando que a 2015 teníamos aproximadamente en Medellín 9 mil jóvenes de 15 y 16 años por fuera del sistema educativo. Necesitamos atraerlos y retenerlos para que por lo menos terminen la educación media. Mejorar claramente los procesos de enseñanza y aprendizaje de las competencias básicas en las instituciones educativas oficiales es un imperativo y de nuevo habrá que revisar cómo se están asignando los recursos y cuál es la mejor forma de abordar para mejorar en esas pruebas de logro. Ahora en salud que es otro componente vital para la calidad de vida así dicho por los ciudadanos en nuestra encuesta de percepción ciudadana tenemos que es el segundo rubro en inversión ya lo habíamos visto 14.8 de los recursos de inversión se van para salud mantuvimos un nivel universal de cobertura en salud con una mayor participación del régimen contributivo también ligado a un mejor panorama en el mercado laboral de mayor formalidad pasamos de 69 casi 70% al 75.4 cerramos el cuatrienio y es una tendencia que vemos desde hace muchos años con menores tasas de mortalidad tanto materna como infantil es una buena noticia seguimos manteniendo muerte cero por desnutrición infantil también es positivo preocupa que las principales causas de morbilidad y mortalidad están asociadas a enfermedades crónicas no transmisibles muy ligadas con los estilos de vida de la población también preocupa que aunque disminuimos la tasa de fecundidad en adolescentes pasamos de 67 3 nacidos vivos de madres de 15 y 19 años a 61.4 seguimos manteniendo unas diferencias territoriales absolutamente enormes y que están ligadas claramente con menores condiciones de vida donde hay mayor embarazo adolescente es donde hay menores condiciones de vida aquí tenemos entonces algunas de estos hallazgos aquí tenemos las principales causas de mortalidad en Medellín 2012 2013 2014 para 2015 no tuvimos información la primera causa en ese periodo fue las enfermedades isquémicas del corazón participan alrededor del 15% la segunda causa varió entre el primer año y los otros dos teníamos las agresiones aquí estamos hablando principalmente de homicidios y ya pasa en 2013 2014 a ser las enfermedades de vidas respiratorias inferiores y la tercera causa enfermedades crónicas de las vidas respiratorias inferiores en el primer año y luego terminamos a 2014 con enfermedades cerebrovasculares vemos aquí que las agresiones salen de este primer listado y ya veremos entonces en seguridad por qué pasó esto aquí tenemos lo que les decía sobre embarazo adolescente fíjense esta es la comuna de popular en el periodo no mejoró su tasa de embarazo adolescente y fíjense que este es el promedio para la ciudad idealmente no deberíamos tener estas diferencias tan marcadas por territorios y si las tenemos a izquierda entonces tenemos las comunas que presentaron un mayor nivel de tasa de fecundidad adolescente frente al promedio de la ciudad y preocupa entonces estas primeras que están también digamos relacionadas con unas menores condiciones de vida en la ciudad medidas así por ese índice que les comenté al inicio ¿cuáles son las recomendaciones? las más importantes hay que priorizar un enfoque de salud centrado en la prevención de la enfermedad y la promoción de estilos de vida saludables es supremamente importante para la ciudad seguir digamos este principio básico diseñar estrategias de largo plazo para reducir el embarazo adolescente focalizadas en los territorios que tengan esas tasas más altas como los veíamos ahí y que no sólo se concentren en el componente reproductivo de la sexualidad sino que aborden factores sociales económicos psicológicos que puedan estar generando esa mayor afectación en esos territorios en empleo hay noticias buenas en general evidenciamos en el periodo una menor tasa de desempleo tuvimos aproximadamente 25 mil personas menos desempleadas en este periodo también esta es una noticia muy importante terminamos siendo la ciudad con menor informalidad pasamos de 47.3 a 41.4 en el periodo pero tenemos también unas alertas y es que aunque disminuyó la tasa de desempleo de los jóvenes en la ciudad pasamos de 19.8 a 18.2 seguimos teniendo frente al resto de la población una juventud que se enfrenta a unas condiciones laborales mucho más difíciles casi que doblando la tasa de desempleo del resto de la población también evidenciamos diferencias en el acceso al mercado laboral por sexo las mujeres están en desventaja frente a los hombres para conseguir empleo y la proporción de niños o sea aquellos que ni estudian ni trabajan se redujo solo en 0.5 puntos porcentuales entre 2012 y 2015 aquí tenemos entonces las gráficas la reducción del desempleo fíjense que entre 2014 y 2015 tuvimos un pequeño retroceso veníamos con una tendencia de descenso y como con la mayoría de ciudades en el país evidenciamos también un contexto nacional un poco desfavorable para el año 2015 que se ve reflejado en esta tasa la tasa de informalidad por el contrario vemos una tendencia de todo el periodo de reducción una reducción importante para estos dos últimos años terminamos entonces con 4 de cada 10 ciudadanos en informalidad que trabajan en informalidad por supuesto sigue siendo un reto el ideal es que esa informalidad sea muchísimo menor pero el periodo mostró un resultado positivo aquí tenemos la tasa de desempleo para jóvenes la diferencia la brecha de 10.7 puntos porcentuales prácticamente se mantiene frente a la brecha inicial con la que arrancamos el periodo recomendaciones las más importantes diseñar estrategias de capacitación para el empleo que permitan aminorar los tiempos de búsqueda laboral así como políticas encaminadas a una mayor formalización laboral principalmente para los jóvenes más pobres el énfasis de las administraciones y de esta última administración 2012-2015 estuvo en el apoyo a la educación superior y se disminuyeron tanto metas como recursos para la capacitación laboral así que el reto es buscar que además de favorecer la educación superior hay algunos jóvenes que no tienen la intención de formarse en educación superior pero también tengan oportunidades de capacitación laboral y de engancharse mucho más fácil al mercado laboral ojalá bajo la formalidad en seguridad ciudadana y convivencia hay resultados muy positivos en la mayoría de frentes especialmente ligados a los delitos contra la vida y la libertad Medellín como ciudad entre las ciudades más importantes del país experimentó la mayor caída en su tasa de homicidios frente al resto de ciudades más importantes del país como decía bajó 65.6% y terminamos en 2015 incluso con una tasa de homicidios por debajo de Cali de Barranquilla y de Cartagena se redujeron también las muertes violentas obviamente muy explicado por esa caída en los homicidios también disminuyó el desplazamiento forzado intraurbano declarado esa también es una muy buena noticia en el contexto de las ciudades más importantes de la red de ciudades como vamos Medellín fue la de menor victimización promedio en el periodo y aquí traemos esta información porque realmente no queremos hacerle mucho énfasis a la denuncia ciudadana porque sabemos que hay enormes problemas con el subregistro de esos denuncios adicionalmente tuvimos en el periodo cambios en la metodología que nos llevaron a unos saltos impresionantes por eso quisimos traer mejor la victimización tanto de la encuesta de percepción ciudadana en Medellín como vamos como de la encuesta del DANE que ustedes van a poder observar en el informe escrito también tuvimos la mejor percepción de seguridad en la ciudad lo más preocupante en materia de delitos contra el patrimonio económico sigue siendo la extorsión Medellín comparada con las principales ciudades del país es la ciudad que tiene mayor porcentaje de extorsión y claramente esto está ligado con estos grupos delincuenciales en los territorios el poder y el control que todavía ejercen en algunos territorios y sigue siendo un reto para la ciudad de Medellín reducir esa extorsión acá tenemos entonces la tasa de homicidios miren veníamos desde 2010 con una tendencia de reducción en la tasa de homicidios se mantuvo durante todo el periodo terminamos con 20,3% mil habitantes para 496 homicidios en el año 2015 pero y hay que hacer énfasis en esto seguimos teniendo unos patrones territoriales en la mayoría de delitos acá específicamente para los homicidios aquí está organizado para el año 2015 de mayor a menor tasa de homicidios fíjense que evidenciamos en la mayoría de las comunas excepto en Castilla una reducción de la tasa de homicidios durante todo el periodo pero miren la candelaria terminó a 2015 con una tasa de homicidios por encima de 100 por 100 mil habitantes y claramente es la comuna donde evidenciamos que esos patrones no se rompen mayor tasa de homicidios mayor incidencia de muchos delitos contra el patrimonio económico de hecho participa con uno de cada cuatro delitos contra el patrimonio económico entendido acá como robo de carros de motos atraco callejero y atraco a viviendas aquí tenemos el nivel de victimización proveniente de la red de ciudades como vamos acá tenemos a Medellín podemos decir que comparada con las otras ciudades para todo el periodo fue la de menor victimización pero también hay que decirlo fíjense que acá hay como un cambio estructural en el nivel de victimización que podría llevarnos a decir que en general si tuvimos un aumento de los delitos contra el patrimonio económico al finalizar el periodo acá arrancamos con 10% y terminamos con 12% y en el intermedio llegamos a tener 13% de victimización aquí tenemos la mayor preocupación las víctimas de extorsión esto es un porcentaje proviene de la encuesta del DANE y solamente lo tenemos para 2015 aquí vemos que Medellín llegó a casi el 2% para las personas de 15 años y más en la ciudad y aquí el promedio de las 28 ciudades casi que doblamos el nivel de extorsión al promedio de las 28 ciudades en el país aquí tenemos una buena noticia y es lo que les decía menor declaración por desplazamiento forzado intraurbano tenemos dos series de acuerdo a dos fuentes distintas una nacional una local y en ambos casos tenemos que se evidencia una reducción en el periodo terminamos a 2015 con 5.300 casos reportados a la personería e incluidos por la unidad de atención a víctimas la mitad de esa cifra donde no son buenas las noticias en violencia intrafamiliar y en general en violencia interpersonal lo que evidenciamos es que no hubo mayores cambios en 2012 teníamos 5.396 víctimas declaradas ante las autoridades terminamos con 5.947 para una tasa de 241 por 100.000 habitantes ahí no evidenciamos cambios notorios en lo que tiene que ver con la convivencia en nuestra ciudad recomendaciones la implementación y seguimiento a la política pública de seguridad y convivencia que se terminó y se aprobó en el año 2015 es con un periodo de largo plazo hasta 2025 y ahí muy especialmente incluir el plan piloto de intervención de puntos críticos para combate a los patrones territoriales de los delitos ya se los comentaba yo en la mayoría de los delitos observamos patrones que no se han logrado romper en la ciudad inversión de mayores recursos para mejorar las condiciones de convivencia al interior de las familias y en general entre los ciudadanos observamos una menor inversión para todos los temas de convivencia y una mayor inversión bastante sobresaliente en más del 95% de los recursos para seguridad ciudadana combate permanente las estructuras criminales por supuesto incluyendo sus recursos financieros y competencia con ellas en la resolución de conflictos en los barrios este aspecto alude claramente también a asuntos de convivencia donde el estado tiene que estar presente tiene que ser mucho más expedito en la resolución de esos conflictos en hábitat urbano como les decía al inicio vivienda es el aspecto que más importa a la gente aquí vamos a hacer el análisis en principio de vivienda y servicios públicos el déficit cuantitativo de vivienda sigue concentrado en los estratos 1 y 2 es decir los estratos de menor nivel socioeconómico ellos concentran más del 80% del déficit cuantitativo aquí no avanzamos en el periodo y ya vamos a observar algunos problemas metodológicos pero la evidencia nos está mostrando que no avanzamos en ese déficit no lo reducimos la principal carencia del déficit cualitativo continúa siendo el acceso tanto a acueducto como al cantarillado e incluso creció en el periodo con un 4% como les decía anteriormente no se mitigó ninguno de los dos déficits pese a que periodo tras periodo hablamos desde Sergio Fajardo hasta Aníbal Gaviria venimos incrementando las metas de construcción de vivienda de interés prioritario sin embargo el crecimiento de nuevos hogares es mucho mayor o por lo menos iguala ese crecimiento en el número de viviendas de interés social y no podemos paliar entonces el déficit cuantitativo la meta se cumplió dentro de las soluciones habitacionales del gobierno anterior incluso se superó en unas 700 unidades aunque es importante también anotar aquí que la entrega final al usuario apenas llegaba a 3.804 en 2015 también se ejecutaron 10.800 mejoramientos habitacionales en el marco de ese programa bandera de la anterior administración de las 100.400 soluciones habitacionales en servicios públicos encontramos una reducción en los morosos especialmente en agua y en energía no tanto en gas donde se mantuvo prácticamente estable esto es típico de cuando tenemos digamos un escenario económico importante de crecimiento de disminución del desempleo usualmente los morosos de los servicios públicos en la ciudad terminan disminuyendo aquí observamos esta tiene que ver con el déficit cuantitativo de vivienda esa línea que ustedes observan acá la podemos explicar a través de esta nota y es que recuerden que en 2014 Medellín cuenta con un nuevo plan de ordenamiento territorial eso cambió el mapa con el cual se diseña la medición de estos déficits tanto cuantitativo como cualitativo por eso no son comparables eso es muy importante notarlo no es comparable esta primera parte del periodo 2012-2013 con esta 2014-2015 puedo comparar 2012 con 2013 y ustedes pueden observar que ligeramente aumentó el déficit y puedo comparar 2014 con 2015 y puedo decir también que prácticamente se mantuvo estable ese déficit cuantitativo como les decía anteriormente concentrados en los estratos 2 y 3 principalmente ahora bien aquí tenemos el déficit cualitativo fíjense que el principal responsable de ese déficit cualitativo es el no acceso al cantarillado y acueducto de forma o de manera formal llegó a 27.581 viviendas que no tenían o alcantarillado o acueducto y aquí tenemos los morosos por los servicios fíjense que hay una reducción apreciable en agua en energía también hay una reducción aunque menor a la de agua y en gas permanecimos prácticamente estables de nuevo como miramos esto pues obviamente sigue siendo un reto que tenemos casi 17.000 hogares que no están accediendo formalmente al agua en nuestra ciudad ahora bien recomendaciones generales para todo lo que se relaciona con hábitat urbano hay que desarrollar normativamente el plan de ordenamiento territorial con la mayor celeridad posible que permita gestionar y lograr unas metas muy ambiciosas que se han fijado en ese plan de ordenamiento territorial el establecimiento y ejecución de una política metropolitana de vivienda claramente definida como lo ha recomendado el plan de ordenamiento territorial con mecanismos de repartos de carga equitativos y que además vele porque esos nuevos desarrollos de vivienda cuenten con todos los equipamientos necesarios aquí esta recomendación tiene que ver que la evolución en los últimos años en el mercado inmobiliario en la región metropolitana muestra que cada vez Medellín tiene menos oportunidad de desarrollo de viviendas principalmente de interés social y lo que estamos observando en otros municipios del sur y del norte es un mayor crecimiento de la oferta de vivienda novice entonces la pregunta que tenemos realmente es y dónde van a vivir esas personas que hoy efectivamente tienen el mayor déficit cuantitativo que son las personas de menores ingresos esa es una pregunta que seguramente también estaremos conversando con el alcalde en medio ambiente los resultados no son positivos si en hábitat urbano podemos hablar de un sector donde menos se avanzó fue en medio ambiente recuerden que por lo menos de recursos municipales no estamos hablando ni de LAMBA ni de EPM pero de recursos municipales se redujo la inversión en medio ambiente en este periodo frente a la inmediatamente anterior en términos porcentuales la calidad del aire no mejoró no muestra mejoras significativas y dependiendo de cómo miremos si es la norma nacional que es más bien la AXA o la norma establecida por la Organización Mundial de la Salud vamos a ver diferencias sustanciales y vamos a ver que prácticamente ninguna estación cumple la meta fijada por la Organización Mundial de la Salud el agua del río Aburrá conservó los patrones de contaminación empeoró en los puntos de medición entre las estaciones de San Fernando y Puente Acevedo los niveles de ruido siguen estando por encima de la normatividad nacional en todas las estaciones con monitoreo entre el periodo 2013 y 2015 con excepción de una sola estación de monitoreo que es la de Plaza Mayor aumentó lo positivo en medio ambiente es que aumentó la tasa de reciclaje pasamos de 12% a 16% y disminuimos la producción per cápita de residuos residenciales pasamos de 0.63 kilos habitante día a medio kilo disminuyó también en términos positivos en gestión del riesgo el número de viviendas destruidas por desastres naturales en el periodo aquí tenemos lo que les decía esto es la medición de PM2.5 que es la más importante en términos de sus efectos sobre la salud estas son las partículas más finas y aquí vemos la guía de la OMS en rojo y aquí tenemos la norma colombiana fíjense que es mucho más alta mucho más laxa están 25 la guía de la OMS están 10 aquí tenemos 5 estaciones de monitoreo donde se pudo durante el periodo efectivamente hacer seguimiento y encontramos por OMS ninguna de las estaciones cumple el referente no es una norma es un referente para disminuir los efectos sobre la salud y en el caso de la normatividad nacional fíjense que a 2015 terminamos con 4 estaciones por encima es decir no es un resultado positivo para Medellín ni para el área metropolitana en materia de contaminación del aire y en el caso del río fíjense acá entre más alto sea la medición es peor la calidad del agua aquí tenemos en mayor a 12 es muy mala fíjense que en naranja tenemos la medición para el último año para 2015 y en muchas de las estaciones está por encima del referente en 2013 como decíamos al inicio es peor la situación aquí después de San Fernando hasta Acevedo hasta acá son las peores condiciones del río recomendaciones mejorar la articulación entre empresas públicas de Medellín y la autoridad ambiental en la implementación del plan de saneamiento y manejo de vertimientos y por supuesto la sanción a los responsables de las mayores descargas contaminantes en el valle de Aburrá revisar la asignación presupuestal para medio ambiente se requieren mayores recursos muy seguramente para gestionar mayor control generación de incentivos y por supuesto mayor concientización y educación en pro de la corresponsabilidad en el cuidado del medio ambiente también importante y derivado del POD la aplicación efectiva de los protocolos ambientales y urbanísticos incluidos en el plan de ordenamiento con el ánimo de viabilizar la presencia de usos residenciales en zonas de alta mixtura que es una de las principales propuestas del plan de ordenamiento territorial en movilidad tenemos resultados mixtos un logro muy importante fue el aumento de la afluencia de pasajeros al sistema integrado del valle de Aburrá aumentó en un 43% el número de usuarios en días laborales entre lunes y viernes entre 2012 y 2015 adicionalmente mejoramos en la construcción de infraestructura y comparativamente con el cuatrino anterior fue una mejora bastante sustancial pero aumentamos en esa infraestructura vial pero desmejoró la calidad de esa infraestructura vial de toda la que tenemos en la ciudad con la que disponemos el estado de la malla vial empeoró se redujo la mortalidad en accidentes de tránsito pero aumentó la proporción de peatones muertos en accidentes de tránsito ellos son los usuarios de la vía más frágiles y son los que están siendo las principales víctimas de mortalidad en nuestra ciudad aumentó el espacio público efectivo pero se redujo la satisfacción tanto con el espacio público en general en la ciudad como el espacio público barrial y el espacio público peatonal muy importante para la movilidad sostenible se mantuvo exactamente igual en el periodo acá tenemos entonces el porcentaje de muertos en accidentes de tránsito por 100 mil habitantes pasamos de 11 6 a 11 en el periodo tampoco se observa una tendencia clara al inicio aumentamos y a partir de 2013 empezó a caer y aquí en este azul tenemos la participación de los peatones arrancamos con una participación del 44% y terminamos con una participación del 53% como les decía son las principales víctimas en las vías los peatones aquí tenemos la afluencia diaria de pasajeros al CITVA para alimentadores metro plus metro cable y metro a 2012 teníamos para días laborales 562 mil usuarios día y terminamos con 808 mil usuarios día a 2015 esa de nuevo es una muy buena noticia aquí de forma ilustrativa y es importante hacer la claridad la última encuesta origen destino que nos puede decir el porcentaje de usuarios que están usando los diferentes modos de transporte la tenemos a 2012 así que no podemos decir absolutamente nada con certeza frente a qué pasó de forma ilustrativa traemos la encuesta de percepción ciudadana que para las personas de alta movilidad estamos hablando de una submuestra del total de 1500 encuestados nos muestra cuál es esa participación que evidenciamos aquí en naranja tenemos los buses y colectivos públicos miren que son los que están disminuyendo más el uso y estos que digamos esta menor participación se asocia con un aumento en el uso de los sistemas masivos es digamos una buena noticia por un lado pero cuál sería el ideal el ideal sería que esto disminuyera y en el periodo nos muestra que permanece estable y es el uso de los modos privados tanto moto como vehículos particulares el interés es que de aquí se pasen al sistema masivo pero también al sistema público y por eso es importante y lo tenemos como un reto identificado la modernización del transporte público en Medellín todo no puede ser metro metrocables es decir no hay la capacidad para que todos nos movilicemos en ese sistema masivo entonces requerimos urgentemente la modernización de ese transporte público aquí tenemos lo que les hablaba la satisfacción con el espacio público pasamos del 66% al 42% este es el espacio público de toda la ciudad y la mayor causa de insatisfacción tiene que ver con el uso por parte de los vendedores ambulantes del espacio público y en el caso del espacio público barrial parques y zonas verdes siempre ha sido el de menor satisfacción lo tenemos en este azul pasamos del 63% al 51% perdón ahí también disminuyó la satisfacción la mayor queja de los ciudadanos tiene que ver con la disponibilidad de parques y zonas verdes en los barrios de nuestra ciudad ¿cuáles son las recomendaciones? puesta en servicio de la infraestructura pendiente dentro del SIDBA tenemos algunos proyectos atrasados por ejemplo el Metro Plus en Envigado procurar una mayor celeridad en la modernización del transporte colectivo velando por la utilización de combustibles limpios o mejores tecnologías que permitan reducciones sensibles en los niveles de contaminación del aire veíamos que una de las causas más importantes de mortalidad tiene que ver precisamente con esas enfermedades respiratorias implementar mecanismos de gestión de la demanda para reducir la participación de los modos privados de nuevo de forma ilustrativa mirábamos que en el periodo se mantuvo esa participación y el ideal es que decrezca para menor congestión para menor contaminación avanzar en la red peatonal e infraestructura para la bicicleta junto con mayor seguridad vial para ambos modos si queremos crecer en esos modos sostenibles tenemos que generar la infraestructura necesaria y también generar condiciones de seguridad que es uno de los factores que la gente nos dice por qué no usa esos modos enfatizar en la construcción de espacio público barrial de cercanía y la gestión de las ventas informales en los espacios públicos de centralidad sigue siendo otro reto importante para nuestra ciudad bien ya estamos casi terminando en gobierno y ciudadanía arrancamos con finanzas públicas antes de seguir tomo un poquito de agua bueno Medellín sigue teniendo unas finanzas públicas sólidas de acuerdo al DNP son finanzas o el municipio puede ser considerado un municipio solvente la mayoría de indicadores muestran en el periodo buen desempeño sin embargo hay que poner la alarma en la sostenibilidad de la deuda pública del municipio de Medellín es el indicador que en los dos últimos años ha estado más cercano al límite establecido por ley que es el 80% principalmente explicado por un solo proyecto y ese solo proyecto es el tranvía de Ayacucho el crédito que se contrajo con la agencia francesa para el desarrollo también hay que decirlo un entorno macroeconómico que no favoreció por la apreciación del dólar otra alerta importante es el ritmo de crecimiento del total de ingresos públicos municipales fue menor en este periodo 2012-2015 frente al inmediatamente anterior 2008-2011 siendo más evidente para dos tipos de ingresos los ingresos propios sin contar a EPM y las transferencias del sistema general de participaciones que vienen creciendo cada vez menos acá tenemos los principales indicadores que utiliza el DNP para considerar al municipio como solvente aquí lo que evidenciamos es que en general primero se cumple toda la normatividad pero como les decía llama la atención en 2014-2015 el crecimiento de este indicador cuyo límite es el 80% que nos está indicando la sostenibilidad de la deuda en general observamos un buen desempeño y para 2014 especialmente en estos dos indicadores gracias a los recursos de UNEMILICOM pues una dependencia propia mucho mayor casi cercana al 80% y una menor dependencia de las transferencias ahora bien lo que decía al inicio hay que tener mucho cuidado porque cada vez están creciendo menos las fuentes de ingresos del municipio de Medellín comparamos el periodo 2012-2015 con el periodo 2008-2011 en azul claro esta primera franja que vemos en cada una de las fuentes de ingresos es el periodo inmediatamente anterior al 2012-2015 o sea 2008-2011 vemos el crecimiento de las fuentes recursos propios propios sin EPM transferencias de EPM transferencias del SGP otros recursos y el total en el total los recursos del municipio en el periodo 2008-2011 crecieron un 22% y en el último cuatrienio crecieron 13% por fuentes de ingresos recursos propios crecieron más en 2008-2011 propios sin EPM crecieron el 35% y en este periodo el 24% las transferencias de EPM miren que tienen realmente no están no tienen un crecimiento muy importante en relación con los otros ingresos 9% en 2008-2011 y 5% en 2012-2015 las transferencias del SGP fueron las que menos aumentaron como les decía anteriormente en relación con el periodo 2008 que salvó que este crecimiento no fuera mucho menor otros recursos y cuáles son esos otros recursos los recursos que obtuvimos por la fusión de UNE-Milicon en el anterior periodo 2008-2011 decrecieron en el periodo 2012-2015 llegaron a ser del 12% la recomendación en finanzas públicas pues hay que buscar fuentes alternativas de recursos y en general hay que hacer un mayor esfuerzo fiscal veíamos al inicio que estamos acortando distancias con las más importantes ciudades del país en inversión pública per cápita ese mayor dinamismo en todo el periodo de tener una mayor inversión pública per cápita nos ha permitido destacarnos en muchos sectores uno muy importante en los equipamientos cuando la gente viene aquí gente que hace rato no viene dice bueno esta ciudad está creciendo esta ciudad se le ve digamos esos recursos públicos hay una nueva infraestructura etcétera eso lo podemos empezar a perder en relación con otras ciudades si el crecimiento de nuestros ingresos sigue como vemos ahí desempeño económico y competitividad tenemos en general unos buenos resultados aumentó el ingreso per cápita medio de los hogares entre 2012 y 2015 aunque si observamos 2014 2015 nos vamos a dar cuenta que se redujo el ingreso per cápita es decir de nuevo 2015 no tuvo un entorno tan favorable como el resto del periodo y somos la segunda ciudad en ingreso per cápita después de Bogotá densidad empresarial seguimos creciendo casi 28 empresas por cada mil habitantes en el 2012 y subimos a 36 en el 2015 también en investigación muy importante para la competitividad y para la innovación crecimos en los grupos de más alta categoría en el periodo según conciencias de 83 a 91 y fue el mayor aumento entre las ciudades más importantes de Colombia no positivo la reducción de la proporción de recursos públicos dedicados a innovación pasamos de 0.94 a 0.63% de la inversión anual entre 2012 y 2015 para un promedio de 0.8% y de forma positiva avanzamos en algunos rankings internacionales sobre competitividad este sobre atractivo de negocios de la Universidad del Rosario y la firma de inteligencia de negocios pasamos del puesto 24 entre 48 ciudades en el 2012 y en el 2014 subimos al puesto 10 entre más ciudades entre 51 acá tenemos algunos de esos resultados tenemos el crecimiento en el periodo de la densidad empresarial para personas naturales y jurídicas este es exclusivo para personas jurídicas así que en su mayoría el crecimiento está siendo explicado por nuevas empresas que la comandan personas naturales lo que va a implicar por supuesto muchos retos en el seguimiento a estas nuevas empresas a que se formalicen y a que efectivamente persistan en el mercado recomendaciones consolidar y fortalecer el ecosistema del emprendimiento para acompañar ese número creciente de empresas formales de la ciudad y que su vida en el mercado sea mucho más grande de lo que ha venido siendo hasta ahora ¿cuál es la conclusión general de este informe de calidad de vida? es una conclusión que consideramos muy relevante y que de nuevo estaremos en el conversatorio hablando con el alcalde tenemos una inversión per cápita mayor en algunos de los sectores más relevantes para la calidad de vida sin embargo como observamos en algunos de ellos no mejoramos en el periodo 2012-2015 en varios informes lo hemos venido diciendo y se lo decimos al doctor Federico nuevo alcalde de la ciudad necesitamos en la administración municipal introducir de forma sistemática dentro del ciclo de la política pública un sistema de evaluación de impacto de los principales programas estamos produciendo cada vez más información lo cual es positivo estamos haciendo un seguimiento lo hace la administración al plan de desarrollo algunas políticas pero nos quedamos ahí requerimos evaluación de impacto de los principales programas tenemos recursos limitados eso ha sido siempre así pero cada vez menos sobresalientes en el escenario nacional la asignación de los recursos ahora sí que más cierto debe estar en permanente contraste con los objetivos que se plantea la política pública de forma tal que se pueda avanzar con una mayor celeridad en el objetivo central que es brindar a todos los habitantes de nuestra ciudad oportunidades para que todos alcancemos mayores niveles de bienestar muchas gracias agradecemos a la doctora Patricia Restrepo por su intervención